están buenos si los probé no tuve acá nunca victory los probé en el NAMM como suelo probar dos millones de cosas en el NAMM y muchas veces me preguntan por qué no hiciste un vídeo porque está bueno para esto los primeros NAMM que fui era filmaba todo me ponía a tocar con algo y filmaba y todo era demo de todo el problema de esto que es es tanto el quilombo el ruido que hay de fondo que termina no entendiéndose nada bien entonces por ahí vos miras un demo de un producto y dices mira qué bueno está haciendo un demo justo de este producto que yo quería escuchar cómo suena y termina sonando una cagada porque es el demo grabado al aire con un micrófono no importa lo bueno que sea pero al aire y tenés todo el sonido de fondo me parece que son todos buenos amplis me gustaron en términos generales todos los victory hay algunos que traen simulación de caja de tu notes trabajan en conjunto con tu notes y tienen generalmente la gente que trabaja en conjunto con tu notes no tienen malos productos tiene todos buenos productos puede haber algo que te guste más que te guste menos por tus gustos personales pero todos los productos son buenos a mí en lo que respecta a victory me parece que es muy copado todos los amplificadores en formato de pedal que tienen los amplis todo suena muy bien no me gustan mucho las cajas pero más que nada por una cuestión estética nada más que por eso sí los cabezales tampoco tienen una estética que sea muy de mi agrado yo soy más tipo viste de del synergy del colossus de ksr más ese estilo de estética no es mi estética pero a quién carajo le importa la estética de ese amplificador lo que importa es que suene bien y la verdad es que suenan bien tienen un sonido muy copado por ahí no es el sonido que yo más suelo utilizar sí pero pero suenan bien suena bien no dudaría por ejemplo en tener uno de esos amplificadores porque suena bien y lo más loco es que no son amplis súper caros obviamente tenés algunos modelos más caros que otros pero no son amplis súper caros y la verdad rinden 10 puntos no nada nada no encuentro muchas cosas negativas más que lo que no me guste la estética como para decir al respecto después te digo son amplis que rinden y que me gustan la verdad más que eso no te podría decir si tenés posibilidad proba alguno los amplificadores como lo que te decía yo fue amplificadores en formato de pedal y vas a ver lo que te digo están muy buenos y especialmente los que tienen simulación integrada de tunauts eso te suma un montón un montón porque tenés todo todo nada todas las cajas de tunauts que puedes incluir ahí te abre lugar a una paleta de sonidos que de otra forma sin agregar otro producto es muy difícil de lograr así que cuando uno se pone a pensar en todo lo que tienen versus lo que cuestan y termina siendo por ahí una buena inversión o una inversión si querés que tiene sentido no 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 gastas guita al pedo para que se entienda más en castellano